Doctor aficionado a cuentos de hadas rescata castillo inglés de la ruina luego de 20 años de haberse enamorado de él. Lee también, La capilla de San Jorge del castillo de Windsor Cuando era niño, Mark Baker se enamoró de un viejo castillo construido a principios del siglo XIX. Por años, Baker jugó a lo largo de los pasillos y habitaciones de la antigua fortaleza edificada en lo alto de una colina en la región de Congüí, en Gales del Norte. Tras más de 70 años de abandono, el castillo GWRYCH estuvo a punto de quedar en la ruina hasta que Baker, ahora de 33 años de edad y médico de profesión, lo adquirió por una suma de 600.000 de libras esterlinas esterlinas, en una subasta organizada recientemente. El castillo fue construido a principios del siglo XIX en Gales del Norte, Wales News Service, de acuerdo al portal británico Daily Mail, a los 11 años Baker, viendo que el castillo no recibía ningún tipo de atención del gobierno local, organizó un fondo para adquirirlo cuando fuera posible. Dos décadas más tarde, a través de la organización National Heritage Memorial Fund, Baker pudo rescatar el castillo que lo enamoró de niño. Cuando niño, salía de clases todos los días para pasar horas explorando el castillo, indicó el Dr. B, que era un diario local. De forma sorprendente, Baker, aún siendo un adolescente, escribió un libro sobre la historia del castillo, llamado El auge y la caída del castillo GWRYCH. Wales News Service El castillo fue construido a principios del siglo XIX en Gales del Norte, Wales News Service Ahora que la construcción pertenece al fondo que inició el Dr. Baker 21 años atrás, la misión es restaurarlo para que sus muros vean el esplendor que perdió hace poco más de 200 años. De acuerdo a registros históricos, el castillo fue construido entre 1812 y 1822 por un hombre llamado Lloyd Gesqueth Vanford Gesqueth, como una forma de rendirle homenaje a los ancestros de su madre, los Joids de GWRYCH. Wales News Service El castillo fue construido a principios del siglo XIX en Gales del Norte, Wales News Service El castillo fue habitado por los herederos del constructor original hasta 1924, año en que murió la condesa de Dundonal. Ese año, la construcción pasó a manos de la familia real, pero en 1925, el esposo de la condesa compró nuevamente el castillo por una suma superior a las 78.000 de libras esterlinas. Wales News Service El castillo fue construido a principios del siglo XIX en Gales del Norte, Wales News Service La construcción se usó durante la Segunda Guerra Mundial como santuario para los judíos que lograron escapar de los países ocupados por los nazis, y se abandonó en 1946. La campraña de Gales Madagena Modena La campraña La campraña La campraña